Hola muchachos, ¿cómo están? Mi nombre es Mike y una vez más estamos jugando Batman Arkham... Arkham Knight, perdón, te iba a decir Arkham City. Esto, ¿cómo están todos? Y hoy estamos jugando con este traje... no me acuerdo la descripción, que era lo que decía. Esto... no me gustan esos guantes, parecen de boxeador. Me gusta la capa y el casco. Pero bueno, ¿cómo están todos? Esto... ya llevo sin jugar esto como una semanita. Ya que me dio mucha pereza seguir jugando por un tiempo, quería descansar un poquito. Esto, pero quiero seguir con esto. Si es la velocidad. Esto... Quedamos que... Mataron a... a Bárbara. Tenemos que encontrarnos con... Ay, maricapilas. A ver, cuidado con esos drones. Ay, cuidado lo que encontré. Qué chingos este dibujo, parce. Esto... Hay una cuarta víctima. Es deplorable, amo Bruno. Lo único que podemos hacer es confiar en que el cadáver nos dé alguna pista sobre el asesino. Pero quedamos donde mataron a Bárbara. Tenemos que encontrar a... Bueno, tenemos que regresar a la comisaría para hablar con Ivy. Para ver si podemos conseguir esa... La fórmula. La fórmula. Hagamos esta ya que la encontramos de una vez. Tejido de cicatriz en el brazo. Reconozco el patrón. Hace 20 años, esto era una medalla de honor entre los reclusos de Placate. Un pequeño grupo de estafadores, conocido como los seis de Placate. ¿Qué es eso? Hay restos de un marcapasos encajados en el ventrículo derecho. La combinación del fabricante y el método de uso me ayudará a restringir la búsqueda. Marcapasos. Presenta síntomas claros de deformación en el hueso de la rodilla. La esclerosis de la articulación indica artritis juvenil. Una enfermedad muy peculiar. Alfred, identifique a la víctima. Es Franklin Acardo. Su historial es un catálogo de delitos relacionados con estupefacientes. Ha entrado y salido de prisión desde muy joven. Cumplía 20 años en Blackgate cuando lo pusieron en libertad por supuestos problemas cardíacos. Se trasladó a Little Rock, Arkansas, que es donde se denunció su desaparición. ¿Has encontrado alguna relación entre las víctimas? No encuentro vínculos personales ni profesionales entre las víctimas, pero todas desaparecieron cerca de parques o campos de juego. Intenta encontrar los vínculos entre esos lugares. Desde luego, señor. Lo investigaré. Aquí hay otra misión de Luciérnaga. Déjeme mirar las misiones que tenemos en este momento. Déjeme yo la escaneo. Escaneémosla. Déjeme mirar qué es lo que hay preciso aquí en todas las misiones. Tenemos Luciérnaga, tenemos Enigma. Tenemos todas estas. Ya hicimos una de estas por lo menos. La encontramos de la nada. Necesito buscar una de Arrael. O sea, yo estoy tratando de hacer estas misiones así. Por cada sesión hacer todas las misiones, ¿me entiende? Para que puedan ver todo lo que hay. Pero empecemos. Todavía no quiero hacer la misión principal, lógicamente. Malparidos. Vamos, Luciérnaga. ¿Cómo era? Después de una semana que no he jugado, se me olvida esto. ¿Vas a volver a la cárcel, Vince? El espantapájaros me prometió que Ciudad Gótica sería Yesca para mis llamas. No se quiere hacer perro. No tengas miedo, Batman. Tiene el dolor. Ay, marica. Cero. Parse, ¿para dónde va? ¿Para dónde va? Ay, marica. Ay, parse. Malparido. Jeje. Esto... No me gusta esto, en realidad. Es como un muchacho. Muy bobo. Creo que en la primera vez lo hubiéramos cogido al malparido. Y ya. Marica, ¿qué hizo, güey? De una vuelta y toda rara. Marica todavía tiene el resto de gasolina en el tanque de él. No se le ha gastado. Malparido sí que da vueltas, hombre. Luciérnaga, güey. No me gusta. Pero estaba diciendo de que... Ya llevaba una semana sin jugar esto y... Quería tomar un poquito de descanso. Me parió ya. ¿Qué es ese sin gasolina? Este perro. Me parió ¿para dónde se fue, parce? ¿Qué es ese? ¡Ah! Déjenme lo alcanzo rápido. Este malparido se adelantaba harto. Malparido no tiene gasolina, güeyón. Hágale a ese carro, güeyón. No tengo gas. Tengo turbo. Casi que no, marica. Marica lo hubiera cogido ahí, parce. No puedes detenerme, Batman. Ciudad gótica será cenizas al amanecer. Otro encuentro con tu ciérnaga, señor. Igual que la otra vez. Está atacando a los bomberos. Puede que no le guste lo que hacen, señor. Vigila las estaciones de bomberos. Avísame cuando aparezca. El problema con estas misiones es que repiten mucho. Miremos las mejoras. Tengo ocho. Bueno. Esto. Está diciendo que las misiones se repiten demasiado. No sé, no me... Son un poquito aburridas. Lo que es... Las misiones de los bomberos. Las de la ciérnaga. Un poco... O sea, pues se repiten bastante. Igual con las misiones de este güeyón de murciélago. Esto... ¿Qué quería hacer yo? Voy a tratar de hacer estas misiones. Esta. Esta de los camiones. Yo creo que la de los bomberos. ¿Qué más? Esta de los edificios. Voy a tratar de hacerlas en mi propio tiempo. Para no tener que hacerlas grabando. Ya que eso se tarda un bastante. Esto... Quiero ir a hacer enigma. Quiero ir a hacer la misión de este güeyón. Ya que la sesión antigua... Y aquí en la sesión pasada no... No hice nada de enigma. No la pasamos haciendo la misión principal. Y esa tomó todo el tiempo. Esta misión estuvo súper larga, loco. En los dirigibles. Un poquito aburridora. Esto creo que es... Ojalá que no sea una carrera, marica. Porque yo no quiero hacer eso. La última carrera de enigma es muy aburridora. La primera vez que la hice me... Casi me muero, güeyón. No, el parido puso hasta en los billboards. ¿Dónde va, güeyón? Ya no puedo escuchar ahora. Me toca bajar el televisor para que no se oiga el eco. No puedo escuchar ahora. Seguro. No, detective. Ni te imaginas cuánto me alegra que hayas decidido jugar. A mi juventud. No te puedes ni imaginar lo que supone estará años luz de la inteligencia del resto de la raza humana. No sería acertado decir que eres un reto, caballero, pero tu débil resistencia supone un cambio refrescante respecto al resto de simios sumisos. ¡Ay, Dios, caballero! Es una pena que no hayas traído la batiala para este. Yo sé qué toca hacer, güey. A ver si me acuerdo bien. Creo que eso sí. ¡Ah! Si la toqueó, ¿no? Ahí sí. Déjame mirar aquí. Tengo que... No, no, no. Tengo que hacer lo mismo. No, marica, no sé eso. No, no, no. Tengo que hacer esto así. Tengo que hacer esto otra vez. La primera vez yo ni me acordaba cómo era la mierda. A ver, como muy despacio. Ahí va bien, ahí va bien, güey. Nah, güey, ya. Perdiste. A ver, ¿cuál es la que tocó utilizar para Celina? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, la de abajito. Entonces, esa es la hilera izquierda. La segunda de abajo. Hilera izquierda, segunda de abajo. Tiene que ser esta de acá. Esta esa Celina se ve muy buena, parce. Chaster. Bueno, no es así como pensaba pasar esta noche. Ya tienes otra llave. No estarás dándole falsas esperanzas, detective. Ay, bien. Más diversión. Listo. No estuvo tan mal. Vamos directo a donde Celina. Para hacer esa vaina. Bueno, caballero nocturno, superaste otra prueba. No puedo sino admirar el valor con el que te lanzaste a realizar una labor para la que no estabas preparado. Casi me siento culpable al pensar en lo que está por llegar. Casi, pero no lo bastante como para dejarlo. Vuelve al orfanato, deteníme. Tengo otras alas de acertijos esperándote. No, 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 no. Bueno, lleguemos aquí rápido. Bueno, vamos a esta misión. Acertijo, acertijo. ¿Quién es el más bruto de...? ¿Cómo estás? Al menos estoy entretenida. Eden acaba de dar una explicación acerca de las tres innovaciones que lo ayudaron a cargar el collar con un explosivo plástico casero. Debes estar orgullosa. ¿Por ser qué? ¿Tu motivación? Vamos, nos espera el siguiente rompecabezas. Vamos, pues. Vamos. 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 Vamos, pues. Bienvenidos, participantes disfrazados. El siguiente reto es fácil. Tienen que guiar una carga eléctrica a su destino. Espero que puedan soportar toda la presión que se les viene. ¡Echo! ¿Desde dónde empieza esto? Tiene que llegar allá. Vamos a estar en aquí. Mira, una cosa. Ah, listo. Empiezas de acá, entonces. Vamos a Gatuela aquí. ¿Cómo de eso se alejan cuando me sitúo en los paneles? Te haces, viejo. Tal vez tendrías que hacerle un par de agujeros más a ese cinturón. Y, no, vamos a Ale clean. ¡Echo! Gracias. Tan raro. Esa tiene que subir más, pero solo sube hasta la mitad. Tiene que subir hasta allá arriba. Tengo que traerla a ella aquí. Listo. Tiene que subir hasta allá arriba. Tiene que subir hasta allá arriba. Tiene que subir hasta allá arriba. Aquí toca jugar con esta porque se baja completo. Tocaba jugar un poquito con eso. Hágale pase rápido. Hág. Si le pongo solo a Selena aquí. Ah. Ok. Tiene queس proيbe después de nuestro camino? Ch source requiere. Muchas gracias. Muchas gracias. No hay otras. Contr central ni bueno contra este punto. Tiene que raro. ¡Tin, tin, tin! ¡Bien! Era por el peso de los dos ¡Felicidades al dúo de de mentes disfrazados! ¡Los espera la llave! ¡Oh! ¿Pero qué es esto? ¡Un suelo electrificado! ¡Ay, marica! ¿Y hay que...? ¡Hazlo! ¡Aún me debes una por lo de Ciudad Arkham! ¡Por fin! ¡Ya era hora de que acertaras! ¡Vamos! Será mejor que tomes esa llave y continúes ¡Ah! ¡Te presento a la segunda... ¡Ah! ¡Malparios, parios! ¿Cómo era? ¿Rojo para Batman? ¿Rojo para Selina? ¿Rojo para Selina? ¿Azul para Batman? ¡Pilas, marica! No sé si pueda coger el de azul ¿Cómo hago ahí? Ah, ok, cambian ellos dos No hay problema, no hay problema Rojo para Selina ¡No, marica! ¡Pilas! Marica, tienen como una máscara ¡Pilas! Marica, se ve muy cómico con esos guantes No estuvo tan mal Faltan tres ¡Pilas! 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 ¡Pilas!